¡Oh! ¡Suscrib! Espera, eh... Pevores, estoy haciendo últimamente baile de suscripción, ¿vale? Entonces te voy a dedicar los pasos prohibidos. No puedes enseñar eso a nadie porque te meten en la cárcel. Te meten en la cárcel por demasiada sexibilidad. Tú coges y empiezas a hacer así. Y te tocas mucho, ¿vale? Te tienes que tocar mucho como regocijándote y haciendo así, mira. Y coges la cuerda y la sueltas. Y coges la cuerda y la sueltas. Y coges la cuerda y la sueltas. Y la saltita. ¡Pum, pum, 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 pum! Y empujo al final. Los pasos prohibidos, chicos. Por favor, que no salga de aquí. Vamos a darle. ¡Venga! Comenzando el séptimo episodio del modo carrera con Chocolatito Galicia. Hoy vamos a terminar la temporada. Hoy se viene un final apasionante de la primera temporada al mando del Real Valladolid. Conseguiremos el ascenso. ¿Será plata pichichi de la categoría? ¿Nos quitarán algún jugador? ¿Cuánto dinero vamos a recibir? ¿El año que viene jugaremos en Europa? Son preguntas que vamos a ir resolviendo poco a poco. Pero lo primero es volver a primera división. Y hoy lo vamos a conseguir. O por lo menos eso vamos a intentar. Hoy nos vamos a terminar la carrera. Os lo digo de verdad. Estamos en marzo. Estamos en marzo. No queda nada. Hoy nos vamos a reventar la carrera. Estamos además como líderes. A 8 puntos del Club Deportivo Leganés, que es el segundo. Con una valoración de 63, porque no sé qué coño ha pasado, pero bueno, están a punto de echarme yendo primero. Yendo primero con Gonzalo Plata con 13 goles a 6 goles del pichichi Gonzalo Plata. Y luego encima me estoy oliendo que con este 63 de media va a llegar el final de temporada y el club nos va a echar. El Real Oviedo. Vamos a simulación rápida. 0-2. Gol de Lucas Olaza y gol de Bravo, que ya sabéis que tenemos a un delanterazo. Las Palmas está el octavo. Vamos a simular, que además jugamos en casa. 0-1. Me cago en la puta. Lo tenía que haber jugado. Vamos a simular contra el Alcorcón, tío. 2-1. La simulación esta es un poco mierda, eh. Me va a tocar jugar todo ahora. ¡Oh! El día sí, 0-4. Se ha suscrito con Prime, amigo. Mis 10s. Hoy es el día de... De, venga, bailar por cada suscripción. Hoy te voy a bailar. No tengo ninguna música, pero te voy a bailar un poquito la salsa choque para ti. Espero que esto sea lo más sexy que has visto en tu vida, eh. Muchísimas gracias, tío. Ahí, apoyando a muerte, tío. Tras el Lugo, vamos a simular. Confiamos también. Vamos a simular esta mierda. Tengo que convocar otra vez. Mira, vete a tomar por culo ya con las simulaciones, hombre. Tercera vez que pierdo. De verdad, tal mal equipo tengo. Encima me marca Chris Ramos. No voy a simular más. Voy a jugar todos los partidos. Bueno, todos los partidos que sean así tochos. Porque es que si no, bueno, termino extendiendo a segunda B. Que pase más bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! Fuera de juego. Que mala, me cago en la puta, macho. Que, que, que jugada de pardillo, eh. Que jugada de pardillo me acabo de hacer. Pero de pardillo de subnormal profundo, eh. De subnormal profundo hacer ese pase. Uy, que pase me han dejado ahí. Bueno, Alcaraz. Alcaraz en carrera, chicos. Lo estáis viendo, eh. ¡Por favor! No hay nada que me reviente más que dar el pase cuando justo han hecho el desmarque y sé que es fuera de juego. Pero esto no, esto no. Nuestro pichichi. Ay, aquí mamaste. Killer, no me puedes fallar esta. ¡Ay, qué zambombazo, por favor! ¡Ay, qué zambombazo, por favor! ¿Lo habéis visto? Este tío está loco. Este delantero está loco. Está loco. Tiene un disparo lejano. Tiene un disparo lejano este tío. Que está rotísimo. Aguanta un poquito más el jugador del Ajax. Recortando muy bien. ¡Ay, qué falta! Y soy experto en tirar faltas. Soy experto en tirar faltas. Prepárense para un roja. ¡Roja! Roja por francés. Te han echado roja por ser francés. Muy bueno, niño. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Se pone jugoso? ¡Ay, qué penal! ¡Qué penal, Gonzalo! ¡Qué listo! Más listo que un conejo, Gonzalo. ¡Ay! ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, porterito? ¿Dónde te sentaste, porterito? Ojito, la cucaracha. El león. El león, Gonzalito Plata. Sí se pudo. Es que es la típica. Siempre te hace la típica el juego, ¿eh? Fíjate. Qué bonito, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Panenca, ¿quién eres? ¿Quién te conoce, Panenca? Mira. ¡Qué clase! ¡Qué clase! ¡Qué top mundial! ¡Qué top mundial, Gonzalo Plata, amigos! ¡Luigi! ¡Luigi! Bueno, 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 bueno. ¡Luigi! ¡Que me ha empujado! ¡Me ha empujado a Luigi! ¿Lo habéis visto? ¡Aguanten, señores! Bueno, se cú, ¿eh? Se cú, por favor. Se cú, por favor, que te desheredo. ¡Uno, dos! Les voy a meter un meneo a la Unión Deportiva Almería. Que, bueno, se van a acordar de mí toda su vida. Tremendo meneo se viene. Tremendo meneo. Hoy el Kraken... Hoy el Kraken va a enchufar todas. ¡Buah! ¿Cómo dejamos correr la pelota, niño? Eso es. ¿Cómo cambiamos de banda enseguida? ¿Cómo hemos aprendido, eh? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Cómo vamos sumando metro a metro al Karaz? Te vas a meter el gol de tu vida. El gol de tu vida, al Karaz. O el pase de tu vida. Lo que tú quieras, niño. ¡Tómalo! Nuestro salvador, bravo. Carballo. Para el Kraken. El Kraken, que corre mucho el Kraken, majo. ¡No le coges! ¡No le coges! ¡Gonzalito! ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada, por favor! Gonzalo, niño. Te la vas a cascar tú solo. Paradiña. Parada mítica. La de Messi. ¡Uuuh! ¡Joder! ¿Quién es este ahora? Buffon. Buffon está jugando ahora mismo. En el Almería. Fíjate qué tremenda parada se acaba de hacer. ¡Qué irreal! Me cago en su puta madre. Tony. 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 ¡Vete a tomar por culo, portero de mierda! ¡Vete a tomar por culo! Eres Casillas en el 2008. ¿Cómo me puede parar eso también? Que se ha hecho cuatro paradones este portero, que es Casillas en 2008 en la Eurocopa. Que este tío va a terminar este partido y le va a llamar Luis Enrique para jugar en España. ¡Uy, uy, 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 rozando el penal! ¡Scarlett! ¡Acabas de salir! ¡Estás fresco! ¡Qué cagada eres! ¡Es que eres cojo! ¡Eres cojo, Scarlett! ¡Siento decírtelo, pero te faltan las dos piernas! ¡No vas a volver a caminar en la vida, amigo! ¿Cómo se lanza la Almería, chicos? ¿Es el Almería o es Italia? ¿Es el Almería o es Italia campeona del mundo con Cannavaro y con Gianluigi Buffon en la portería? ¿Qué equipo es este, por favor? ¿Qué equipo es este, por favor? ¡Cállame la boca, Scarlett! ¡Cállame la boca! ¡Cállame la boca, Scarlett! ¡Es que ni a puerta! ¡Ni a puerta! Siento que os he fallado a todos, chicos. ¡Qué vergüenza de partido, por favor! Contra el Mirandes no lo vamos a jugar. ¿Habéis visto el meme de los Simpsons de usted no aprende? ¡No, qué cojones! Voy a simular bien. Voy a simular bien. Como no soy capaz de ganar a la Real Sociedad B, soy un mierdas. ¿Ves? 2-0. Vamos a jugar contra el Eibar. Venga, vamos a darle. Me acuerdo de lo que hemos hablado, ¿eh? Me acuerdo de lo que hemos hablado. Oye, te la comiste, hermano. Y tú también. Bueno, bueno, bueno. Leo Messi. ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¿Escucháis eso, chicos? Es el silencio. El silencio de los que criticaban. ¿Dónde están ahora los de los goles? ¿Dónde están ahora los de los goles? ¿Hace frío y os habéis metido en la cueva? ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ojo a los de los goles! ¡Ojo a los de los goles este partido, eh! ¡Ojo a los de los goles este partido! ¡Ojo a los de los goles este partido! ¡Ojo a los de los goles este partido! Hay mucho ruido. No se escucha, eh. Hay mucho ruido. No se escucha. ¡Chicharrón, ñaños! ¡Chicharrón del Kraken! ¡Por la escuadra! ¡Sigan criticando! ¡Sigan hablando! ¡Se prometieron goles! ¡Aquí los tienen! ¡Menuda banda Leibar defendiendo, eh! ¡Para vosotros! ¡Para vosotros! ¡Míralo! ¡Mira qué definición de Ronaldo Nazario! ¡Mira qué definición de Ronaldo Nazario! ¡Qué tal, Saiyan! ¡Bienvenido, amigo! ¡No pasa nada! ¡Dale, ñaño! ¡Dale, ñaño! ¡Dale, ñaño! ¡Por Ecuador! ¡Por Ecuador! ¡Asistencia! ¡Scarlett! ¡Scarlett! ¡Ha marcado gol, Scarlett! ¡Ha marcado gol, Scarlett! ¡Va a salir hasta un logro desbloqueado en la play! ¡Ha marcado gol, Scarlett! ¡Ha marcado gol, Scarlett! ¡Top 10 momentos más bonitos de FIFA 22! ¡Este jugador es un escándalo! ¡Oy, Gonzalo, por favor! ¡Por favor, Gonzalo! ¡Humildad! ¡Humildad brutal de Gonzalito Plata! ¡1-5! ¿Dónde está la peña que decía que no había goles en estos partidos, eh? Con gol de Scarlett y todo. Menuda putísima lección de humildad que os acabo de dar. Os he dado la lección de humildad de vuestra putísima vida, chavales. Hay que ganar. Quedan tres partidos, chicos. ¡Ah, qué pase de mierda! ¡Qué tiro de mierda, bravo! Tirísimo de mierda. Con lo bien que la pegas, que me hagas ese tiro es denunciable. Ahora, nosotros también tenemos una bestia aquí con el Pogba este del Hacendado que nos hemos fichado. ¡Olaza! ¡Gonzalito! 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 ¡Gunlaso! Fíjate cómo la estaba esperando, eh. ¡Qué listo! ¡Qué pase! ¡Qué jugada magnífica! ¡Bum! ¡Tiene un cañón! ¡Tiene un cañón bravo! ¡Tiene un cañón en la pierna! ¡Vamos, Tonardo! ¡Vamos, Tonardo! ¡Tonardo, Ronaldo! ¡Ah, qué mal! Bueno, 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 jugada realista dentro de lo que cabe. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor, que tengo a Ronaldo Nazario de delantero, que tengo a Ronaldo Nazario de delantero, que putísimo golazo! ¡Este hombre está loco, eh! ¡Este hombre está loco, eh! ¡Es que este hombre está loco! ¡Este hombre está loco! ¡Menos mal, menos mal que no lo vendía al Real Madrid, eh! ¡Menos mal que no lo he vendido al Real Madrid! ¡Este hombre está loco, eh! Si tenemos un delantero, tenemos un delantero que es una putísima locura. Bravo es una putísima locura, tío. Es una putísima locura, Bravo. Cuatro millones nos daba el Real Madrid por él. Me río en tu cara, Florentino. Cuarenta vale. Cuarenta vale, viejo sabroso. ¿Cómo es eso? Sígueme. Y haré lo que te quieras en la webcam. Nos vemos pronto, mi amor. ¡Ah, cómo mamé! ¿Cómo he cagado ahora? ¿Cómo he cagado? Me voy a crear a un jugador por hacer guiño al canal. Por todo el apoyo que me dais, ecuatoriano. Y voy a intentar salir ganando la Champions, tío. Como jugador ecuatoriano que soy. Nada. Este tío juega a otra cosa. Este tío juega a otra cosa. Olvidaos. Olvidaos. Estamos en primera, eh. Estamos en primera. No se viene. Qué bien plata, niño. Qué clase, qué categoría. Vamos, aguado. Mira cómo te la está corriendo otra vez. ¡Ay, qué pase aguado! Si paredes siniestra. Paredes siniestra, aguado. ¡Scarlet! ¡Scarlet! ¡Bueno, bueno, 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 bueno. ¡Saquen a la ponferradina del campo! ¡Qué paliza! ¡Saquen a la ponferradina del campo, por favor, porque les están apalizando que alguien llame a la policía! Ha metido Scarlett Lleva dos goles ya en la temporada Es que me entra Me entra una risa con Scarlett Jugadón de bravo Ese pase es de perro viejo He dudado hasta el último minuto He dudado hasta el último minuto De si Scarlett sería capaz De meter un gol así Y lo ha sido Ha fallado muchísimos balones Si habéis seguido el modo carrera Los episodios de Youtube y los directos y demás O sea, es que ha fallado muchísimo A Gabi Gabi, ¿vas a marcar tu primer gol con el Real Valladolid? Pues no Gabi ha dicho que no Gabi es el segundo palo que me da En todo lo que llevamos de temporada ¡Llegas! ¡Ay, qué parada! Tremenda parada Bueno, Scarlett ahora con la chilena Podríamos haber marcado seis goles Poca broma Esto está acabado, chicos ¡Oh, suscript! Espera, Pevores Estoy haciendo últimamente baile de suscripción ¿Vale? Entonces te voy a dedicar los pasos prohibidos No puedes enseñar eso a nadie Porque te meten en la cárcel Te meten en la cárcel por demasiada sexibilidad Tú coges y empiezas a hacer así Y te tocas mucho, ¿vale? Te tienes que tocar mucho Como regocijándote Y haciendo así, mira Y coges la cuerda y la sueltas Y coges la cuerda y la sueltas Y coges la cuerda y la sueltas Y la saltita Pum, 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 pum Y empujo final Los pasos prohibidos, chicos Por favor, que no salga de aquí Final del partido Final del partido Esos pasos los hacía mi abuelo Chavales 5-1 Chicos Somos de primera división Ahí está Célebrenlo Gústense Quedamos primeros Hemos ascendido a primera división Nadie Absolutamente Nadie Creía en Chocolatito Galicia Y ha callado a todos los haters Ha callado a todos los que dudaban de él Ahí tiene Joaquín El trofeo ¿Y el trofeo? ¡Pero si no hay trofeo! ¡Me cago en tu puta madre, Ea! ¿Cómo no va a haber trofeo? ¿Pero cómo no va a haber trofeo? ¡Pero qué vergüenza es esta! ¡Pero qué putísima vergüenza es esta! ¡Por favor, que no hay trofeo! ¡Que no hay trofeo! ¡Pero qué escándalo este! ¡Que ha levantado! ¿Qué ha levantado? ¿Mis ganas de estudiar ha levantado? ¡Que no hay trofeo! ¿Dónde coño está la copa? La copa me la he bebido yo ¡Pero qué vergüenza! ¡Que no está paseando nada! ¡Que no está paseando nada! ¡Que está solo así! ¡Ea! ¡Qué vergüenza, por favor! ¡80 euros me han cobrado por este juego! ¡Me han cobrado 80 euros por este juego! Y gano la puta liga Y no son capaces ni de hacer una copa para la segunda división ¡Que vergüenza! ¡Me siento timado, de verdad! ¿Pero qué va a levantar? ¡Ahí va a levantar España! ¡Está levantando España y Ecuador juntos! ¡Que putísima vergüenza, Ea! ¿Y ahora qué? ¡Me ponen iluminando el cielo! ¿El cielo pa' qué? ¡Mira la foto con la copa, eh! ¡La foto con la copa! ¡Mira, mira la foto con la copa! ¡Y en el medio la copa! ¿La veis? ¡Yo tampoco la veo! ¡Yo tampoco la veo! ¡Yo tampoco la veo! ¡La copa nos la han robado, chicos! ¡Nos la han robado! ¡Que putísima vergüenza, por favor! ¿Habéis visto qué vergüenza? Es que se me cae la polla al suelo ¡Se me cae la polla al suelo, tío! Ya otra el Ibiza ya me la come ¡Simúlame esta, Ea! ¡Simúlame esto! ¡Que me va a meter 3 el Ibiza ahora! ¡1-1, menos mal! ¡Hala, chicos! ¡Se acabó! ¡Se acabó esta tortura de segunda división! ¡Se vienen cositas muy, muy, muy bacanas! ¡Ahí estamos! ¡Tenemos 20 millones! ¡Tenemos 20 millones después de ganar! ¡No te sorprenderá que no estamos satisfechos con los resultados de esta temporada! ¡No hemos conseguido varios objetivos y por lo tanto nos hemos quedado a las puertas de lo que esperábamos conseguir tanto dentro como fuera del campo! ¡Esperamos un nivel de compromiso mucho más fuerte y mejores resultados por tu parte! ¡Aún así creemos que te mereces una segunda oportunidad y nos gustaría que siguieras en el Revali la próxima temporada! Atentamente, la Junta Directiva Bueno, pues a la Junta Directiva le quiero decir desde aquí Campeón de segunda división Quedando primero Cumpliendo los objetivos económicos Lo único que no he cumplido ha sido pasar a octavos en Copa del Rey Y me habéis puesto un 56 de valoración Casi me echan, ¿eh? Casi me echan Les acabo de ascender y me echan, casi Es acojonante Cuidadito porque hay chocolatito Ahora en primera división Se va a venir Bayron Castillo muy probablemente Moisés Caicedo se va a venir también Y se van a venir otros cuantos cracks Tenemos que hacer contratos nuevos de primera Tenemos que reconfigurar otra vez totalmente la plantilla Pero sobre todo Florentino Vamos a por ti Vamos a por ti Ni Barça ni Madrid Real Valladolid Real Valladolid ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!